¡Sando por Red 1! Recordemos que Mariana Pinedo llegó derrochando sensualidad en la pista, siendo lapidaria contra Anísio Dorrey. Creo que tengo todo, ¿no? Para estar en el programa. Competencia soy buena, tengo sensualidad, súper linda, entonces tengo todo. Anísio, así que cuídate porque quiero tu puesto. Aquí viene la morocha sexy. Las diferencias entre ambas nuevamente se hicieron sentir en el refugio. Yo no voy a hacer baile porque no soy ninguna vulgar. Yo no he dejado baile a cualquiera. O sea, ¿qué le es decir que Anísio es una vulgar? Que le hagan saco o que se lo pongan. Si la persona me dice mi cara que soy vulgar, ya está bien. ¿Así que nos anima a decirte las cosas en la cara? Para nada, para mí me parece vulgar. Si ella lo dio, que me diga ahorita acá en la cara, porque ahí escuché por ese venir acá para que me diga acá en la cara si soy vulgar. Después de esto, un cara a cara se dio en el debate. Yo escuché por pasillos que... Ay, ¿quién es eso de escuchar en el pasillo? Ya, bueno, rumores entonces que a vos se te habían subido los humos. Siempre llega alguien a bajártelo, ¿no? O sea, vos te estás diciendo que escuchaste por ahí. Anísio, no me retrato de lo que digo. Te falta un poco de humildad para mí. Después de tantos dimes y diretes, las dos morochas se enfrentaron a dos duelos en jugados y en la previa donde actualmente ambas famosas llevan un empate. Ay, tu baile, Funky, paz, amiga, esa novia es terrorista. El show de la quica no, de la quica no, de la quica no. Esa es mi vida, se me hace guay, 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 guay. Ha ganado Mariana en este duelo caliente de moro. Un show de primer nivel es el que se alista, donde ambas sacarán sus armas más letales junto al Funky. Yo no tengo miedo a nadie, no tengo miedo a Mariana ni nada. Tengo confianza en mi actitud en la pista y espero que me vaya bien. Esta noche yo me voy a presentar con el Funky, vine a ganarme mi lugar y espero que le encante a todo el público. Aunque fue una difícil decisión, Chichi Kim optó por la frescura de Mariana brindándole su apoyo. Creo que tiene más experiencia Anicia, pero Mariana se está ganando su lugar y tiene otro estilacho también ella. Así que, patín, brindia, doping, ve, vámonos por Mariana. Esta noche la pista más grande de Bolivia arderá con el Funky de estas dos morochas que esperan llevarse la corona absoluta. Ay, ay, Dios mío. ¿Quién será la ganadora de este duelo? Bueno, lo único que voy a pedir es que como hay una persona con problemas a vida cardíacos, hay que retirarlo, por favor, David, Dios mío. Hoy le pedimos a la gente de Mercruz que de una vez le pongan el tanque de oxígeno ahí. Está con problemas. Y si usted tiene en casa a alguien con algún problema como esto o muy sensible a la retina, le pedimos también lo retire porque... Por favor, señor, usted que tiene problemas cardíacos, retírese, váyase a otro lugar de casa, no vea esto, no lo vean, porque va a ser, les digo, una cosa... Mirá con el dolor del alma, te está. Mirá. De repente presentamos el duelo y empezó a llegar gente al estudio, ¿no? Mirá, hay gente de todos los departamentos. Mirá, llegaron de todas partes. Sí, señor, me parece. Mirá, ahí está. Llegó Borja. Mirá al señor del aire, que siempre lo llamamos. Ajá, que nunca viene Don Ari. Mirá aquí, Don Ari. He hecho al que algo tiene que hacer. He hecho al que algo, ¿qué tiene que hacer? Uno va y lo busca legítimo a usted, sin embargo, ahorita aquí se está listo. Aparecieron más guardias, hay más doctores de Mercruz. No sé qué está pasando, pero bueno, lo cierto es que se enfrentan en este duelo y el ganador lo define el público, pero hasta ahora no definen nada porque hay un empate, me parece. ¿Cómo te... empate? Mirá, Marilín Morales, contanos cómo va esa votación. Adelante. Ay, Carlos, está intenso esto. Ahora él lleva por muy poca diferencia la delantera Anísia Dorreis con 4.818 y muy cerquita está Mariana Pinedo con 4.759 likes. Carlos, esto está de infarto, mirá, ya subió a los 4.807, ahora 18, mirá, está avanzando muy rápido, están muy pegadas ambas. ¿Qué hacemos? Vamos a ver quién se lleva la victoria esta noche porque la tercera es la vencida. Así que ya sabe usted si le gusta Anísia, denle like a esa foto y si le gusta Mariana, denle like a su fotografía. Va a empezar Mariana, así que le deseamos mucha suerte, por favor, pónganse en sus posiciones. Ay, Dios mío, yo me voy a acomodar bien también. Anísia, y ahora sí. Ojo que baila la pareja de Anísia, que es Arlinson, baila con su contrincante, baila con Mariana, así que veamos cómo les va. Pregunto, Arlinson, Mariana, ¿están listos? Sí, muy bien, pónganse en su posición, por favor. ¿Esa es la posición de inicio? Ya está lista, vamos. Comenzamos entonces, ¿cuándo digo? ¿Se puede grabar? Chichi sacó celular, se puede grabar, dice Chichi. ¿Se puede grabar para después mirarlo a la noche cuando esté solo? Bueno. Sí. Qué guarango que es, por Dios. Comenzamos entonces, ¿cuándo digo? 3, 2, 1, fuego en la pista. Fuego en la pista. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que echar la aire a esta. Bueno. Hay que echar la... Bueno, dice. ¿A Mariana o no? Bueno, ya vamos a ir a ver cómo va la votación, pero hay problemas, me parece, en el estudio. Ya están los médicos atendiendo a nuestros jurados. Andan, 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 andan. Se prestan el oxígeno entre Chichi y David. ¡Faltó más! Bueno, vamos a ir a la sala de redes, por favor, con Marilín Morales para que nos cuente cómo va la votación. Marilín, adelante. Está de infarto, Carlos, porque mientras bailaba Mariana subía y bajaba. Ahora está con 5.593 likes, muy pegada a Anísia Dos Rey, que aún continúa con la delantera con 5.595. Pero hay altas y bajas para Mariana. Vamos a ver después de que baile Anísia cómo queda este duelo, Carlos. Muchas gracias. Marilín, vamos a preguntarle a Mariano de la canal cómo vio esta pareja. Yo los vi divinos, la verdad que no puedo creer. Me gusta mucho Mariana, me gusta la energía que tiene. Me gusta como que tenés distinción, tenés clase. Mami, sos más fina. Me gusta, me gusta. La verdad que yo te doy un voto de apoyo. Muy bien. Igual pará, que le tengo que saludar al colegio René Moreno y los chicos que vinieron en la tribuna de Montero. Buenísimo. Bien. Analia, cuéntenos cómo vio a esta pareja. Bien, hermoso, ¿no? La verdad, me encantó. Arlinson es el chico que besa a todo mundo. Exactamente, él mismo. Uy, yo lo he puesto en lapsus un montón de veces, de veces. ¿No querés beso también? No, no quiero. Por las dudas me tapo. No, pero Mariana está divina, es una chica que nunca la había visto bailar. Me gustó mucho. Creo que es un ritmo interesante, caliente y bueno, ahí vimos a unos cuantos que se infartaron. Así que ojalá que les vaya bien. Carlos, le quiero preguntar a Mariana si sigue de novia con Nilsson Moura. Nilsson Moura, un brasilero que mide 2 metros 10, así que cuidado que le arranca la cabeza como muñeco a cualquiera de ustedes. ¿Estás de novia con él? No, con Nilsson nos seguimos conociendo. Ah, bueno. ¡Ey, lo que él es! Eterno conocimiento. ¡Eventitud! Bueno, ¿qué? Te cuento, Carlitos, que le di un mensaje yo de Nilsson Moura amenazándome. ¿Cómo? No, en serio. ¿Amenazó? ¿Qué te dijo? Me dijo, te estoy observando. Ah, desde arriba. Nilsson tiene en la mano un rasgo de... Bueno, gracias chicos, muchas gracias. Gracias. Quiero contarles que acerca del dueño, del duelo de mañana entre Chichi y Jessica, una persona muy especial para Jessica, le mandó un mensaje y le mandó su apoyo. Vean esta nota, por favor, adelante. Se viene un emocionante duelo donde nuestra jurado, Jessica Suárez, se enfrentará a Chichi King en la previa del Bailando. No cabe duda que la conductora y jurado de Bailando está dispuesto a todo, incluso a demostrar su lado más sexy. Quiero poner el nombre de Jessica en alto, es mi primer duelo, estoy muy emocionada. ¿Cómo va a estar Jessica ese día del duelo? Matadora, sensual. El baile de por sí tiene mucha sensualidad, así que estoy ahí viendo los detalles con Yamil. Me ha dicho que me va a poner transparencia, es una cosa a la otra. Quien se mostró seguro de obtener la victoria fue Chichi King, en un puesto que aseguró que Jessica debería tenerle miedo. Yo creo que ella no debería tenerme miedo, debería tener terror. Debería tener terror. Así que Jessica, ojo, eh, estoy ensayando muy duro. Ambos presentadores están dispuestos a dejar el 200% en la pista, todo por su público. Vamos a seguir ensayando arduamente, no importa, me voy a ensayar hasta de madrugada. Vamos a hacer una gran presentación y espero que a la gente le guste, porque lo vamos a hacer con mucho cariño. Bueno, hay mucha expectativa, espero no fallarle, espero que no se me olviden un paso, porque yo soy, tengo una memoria, pero creo que lo vamos a lograr. Pero quien tiene más fe en Jessica es su novio, Benjamín Lukovsky, quien brindó su apoyo a su amada y se refirió de la siguiente manera a Chichi King. Llegó el gran día amor de tu debut como bailarina profesional, a meterle toda la onda, todo lo que estuviste ensayando lo vas a dejar en la cancha. Así que vamos con todo vida, le vas a ganar ese asiático, le vas a ganar ese asiático, te mando las mejores vibras. No estoy ahí físicamente para darte un abrazo, pero estoy en tu corazón, estoy en tu mente. Te amo, te mando un beso, te amo, te amo mucho y vamos gordita que se puede, dale gordita, vamos, un beso. Sin duda alguna, un duelo de infarto nos espera este jueves en la previa del bailando. Oxígeno, ahora tú y yo. Se acabó, se acabó el oxígeno. ¿Qué es asiático? ¿Qué pasa, paraguayo? ¿Qué tal está vos por la mañana? ¿Dónde está el oxígeno? Yo también quiero. ¿Cómo asiático? Voy a hablarle a mi ex para que me mande un video. ¿A cuál de todas? ¿A Grisel? Ya, mirá, ya. Bueno. ¡Jornal, tu guap! Somos amigos, siempre fuimos amigos. Bueno, ya con ese mensaje, ya, ya. Realmente ya, ya, ya fuiste. Ya, ya ganaste ya. Ya gané, ya, ya gané. Bueno. ¿Qué le dice entonces Jessica a su novio? Mándenle un mensajito, así como él se lo mandó. Si le gane o pierda. Mirá cómo está tan confiado. ¡Cállate! Bueno, no, la verdad que muchas gracias. Ustedes siempre me sorprenden. No sé de dónde consiguen el número para contactarse con él. Pero bueno, de verdad, este, nada, me emocionan ustedes. ¿Qué eres? Se enojó David por el mensaje que recibiste. Gracias, gracias, le mando. Se enojó David. Por favor. Le negó el oxígeno. Bueno. Nada, le mando un beso gigante y gracias por el apoyo. A pesar de la distancia, sé que está aquí conmigo. Oye, él te dijo te amo, vos no. No sé. Marca un pequeño detalle. Bien. Te amo, mi campeona. Te amo, le decimos. Vamos a ver a Anissa bailando en este duelo. Así que les pregunto, Anissa, Leaños, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces. Cuando digo 3, 2, 1. Fuego en la pista. En la pista. En la pista. MC Tota, DJ Bodeo en la producción. Y Vra 77 en la dirección. Y ven en el hotel. Mi amiguinha, ¿cuántos anillos você tem? Tereo, Teo, 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 Teo. Téo? Téo? Quantes anillos você tem? Tereo, Teo, Teo. Quantes anillos você tem? Tereo, Teo, Teo. Deitada de lado no quarto do hotel. Tereo, Teo, Teo. Tereo, Teo, Teo. La quica levantando tal de Tereo, Tereo Teo 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 Te Marilín Morales, por favor, ¿cómo va la votación para Anís y dos Reyes? Para Anís y te cuento que le pasó Mariana con más o menos unos 46 likes, 7.046 está Mariana y ahora Anís y a con 6.978, Carlos. Bueno, está ganando entonces Mariana por poquito. Todavía no hemos cerrado las votaciones porque vamos a escuchar al jurado y luego de esto sabremos quién es la ganadora de este duelo. Adelante, por favor, David Dionich. Ay, Dios. No, la verdad que tremendo. No sabía que la música brasileña era tan linda, ¿eh? Yo no conocía este estilo, yo conocía la balada y todo. No, tremendo show, chicos, de verdad. Felicidades a ambos equipos. Carlitos, Leaño, Arlinson, muy buen trabajo. Y por supuesto Mariana y Anís y a Anís. A Anís es tremendo, o sea, por lo menos dos, tres van a dormir fuera de casa hoy. Muy bien. Escuchemos a Jessica Suárez. Adelante. Bueno, chicos, realmente nos han dado un espectáculo de primera. Siempre digo, Anís nos sorprende cada vez. Voy a pasar clases particulares con Anís. ¿De qué? De baile. De baile, Chichi, pero de funky, digo, porque se viene el caño y a lo mejor es porque ella también lo tiene. No, es que ella le hace a todos los ritmos, entonces cada vez me sorprende, así que bien. Perfecto. Buenísimo. Escuchamos a Chichi y cerramos la devolución con él. Bien, gracias por hacerme abrir los ojos. ¡Ah! No, increíble, increíble, increíble. Si antes cuando me preguntaron por qué lado me iría, estaba indeciso. No, usted dijo por Mariana. Bueno, estaba indeciso y luego decidí por Mariana. Ahora ya no sabes. Esta noche yo creo que me iría por el lado de Anís. Muy bien. Debo ser sincero. Debo ser sincero. ¿Qué es esto? Hubo mejores movimientos a nivel técnico. Yo quiero que me enseñe el cuadradito. El cuadradito. El cuadradinho se llama. Ah, bueno. ¿A quién le estás pidiendo? ¿A Chichi que te enseñe? No, que nos enseñe a Chichi a mí, ahí las chicas, el cuadradito. El cuadradinho. Bueno, eso es portugués y el que va a ir a España. Vamos a cerrar las votaciones, Marilín Morales, por favor, adelante. ¿Quién ha ganado este duelo? Este duelo, Carlos, lo gana Anís. Chichi a Dorreis. Y te cuento con cuántos likes con 7.842. Dejando a Mariana Pinedo con 7.510 likes. Más o menos, 300 likes de diferencia. Muy peleado esta noche. Bien, tiene que estar orgullosa las dos. Sí, la verdad es que tremendo show el que le regalaron al público. Sí, felicitaciones a ambas parejas y muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y luego de este corte descubrimos a la primer pareja eliminada de esta temporada. Así que no dejen de votar. Ahí están ambas parejas. Nos vamos al corte y volvemos con el resultado final de esta eliminación. En el duelo, desesperado, en la previa del bailando, por Red 1. Señoras y señores, ha llegado el momento de cerrar las votaciones. Por eso les digo, estos son los últimos 30 segundos para votar. Desde ahora, ya. A votar Bolivia, envíe su mensaje de texto con el nombre Mari al 277, si quiere salvar a esta pareja, o Quique al 277. No se olviden que ambos son sueños muy importantes y que ustedes son los que van a decidir cuál de ellos va a seguir dentro de la competencia. En este primer ritmo, en esta primera eliminación, una de estas dos parejas tendrá que apagar la vela que simboliza su sueño. En instantes, nada más, para ser exactos, en 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos las votaciones. Bolivia, no voten más. La suerte está echada y en el aire girando la moneda. Voy a agradecer a Grabados Cristian por la plaqueta y a Florería Rossi porque nos está acompañando, como siempre, para poder... Para esta eliminación. Y en instantes, nada más, entrará la notaria de Fe Pública, la doctora Regina Tuero, que viene directamente desde el centro de cómputos para darnos en la mano el resultado final, el porcentaje de votos que recibió cada una de estas parejas y por eso vamos a aprovechar para agradecer a nuestro público, como siempre, por la gran convocatoria que tenemos y la gran cantidad de votos. Han entrado miles de votos desde ayer para apoyar a ambas parejas. Y esperamos que la pareja de eliminadas continúe, continúe con el sueño, continúe acompañando y, bueno, tampoco se sientan mal, ¿no?, de estar en esta situación. Se escuchan ruidos de paso, Jimena, te cuento. Viene ya nuestra notaria de Fe Pública y vamos a conocer y a tener que dar el veredicto ya mismo. Atención. ¿Doctora? Ahí viene. Buenas noches, doctora. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, pues en mis manos tengo el resultado y esta es la pareja que se va a quedar y, lastimosamente, la siguiente abandona. La pareja más votada, entonces. Atención. Una gran diferencia. La pareja más votada logró el 70.85%. Y la pareja que continúa en el bailando por un sueño y pasa al siguiente ritmo, es la pareja de... Maricenteno y Edward Lenz. Continúan en el bailando por un sueño y, lastimosamente, tendremos que despedir a Quique y Andrea, que lograron solamente el 29.05%. Mostramos, obviamente, por transparencia, la votación que recibieron ellos también. Así que muchísimas gracias, doctora. Y ahora sí, nos vamos hasta atrás para escuchar las palabras de despedida. Quique. Bueno, lamentablemente, así quiso Dios y, bueno, la verdad que nos vamos tristes, pero con la frente en alto porque entregamos todo de nosotros, sabemos que la gente lo va a valorar. Muchas gracias a la producción, a Hans Cáceres, por confiar en mí, en Andrea. Y, bueno, espero que la gente pueda ayudarnos para seguir ayudando al sueño. Y muchas gracias, Bolivia. Bien, aquí está Andrea, la plaqueta. A entregarle una plaqueta de reconocimiento y un ramo de flores a Andrea también. Las palabras de despedida de Andrea. Queremos escucharte. Bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad a la producción. La verdad, me ha encantado estar aquí y junto con Quique vamos a seguir luchando por Cristian, que eso es lo más importante. Gracias, Andrea. Gracias, Quique. Bueno, Quique, a nombre de la producción, a nombre del público, a nombre de todos, muchas gracias por todos los shows que nos han regalado. Y nos despedimos con esta imagen de esta pareja apagando la vela que simboliza su sueño y este aplauso fuerte para ellos. Atención. Mañana estrenamos ritmo Salsa en la pista. ¡Ay, Dios mío! Y baila Crescensio Choque y Nita Salinas. Mañana estará Carlos Gutiérrez y Nicole Salser, los dositos. Mañana Orieta Azcarrón y Clovis Leaños. Y mañana también Tania Marzana y Pepe Márquez. Vamos a agradecer a nuestro jurado. Muchísimas gracias, David Dionich. Gracias, Jessica. Suerte para el duelo mañana. Muchísimas gracias, Sensei Chichi Kim. Muchas gracias, Analia, por habernos acompañado. Gracias por estos días. Muchas gracias, Mariano de la Canal. Nos reencontramos mañana cuando esto vuelva a empezar. Muchas gracias, Bolivia. Buenas noches. Permiso. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Bailando por un sueño, nueva temporada. Llegó.